Amigas, amigos, buenos días. Pues vamos circulando en estos momentos en lo que es la carretera La Herradura. Vamos con dirección a la comunidad La Ordeña de Barajas. Y pues déjenme decirles que lamentable, muy pero muy lamentable. Les dábamos cuenta a ustedes la noche de ayer, viernes, de que el arroyo que pasa a un costado de la comunidad, La Ordeña de Barajas, se había desbordado. Y que en ese desbordamiento, lamentablemente, arrastró el cuerpo de dos personas, así como dos vehículos. Las dos personas, amigas, amigos, pues como ya se los informamos también oportunamente, eran marido y mujer. La corriente los arrastró, el varón, pues logró afianzarse a unas ramas y pues salir, salir de la corriente, salvando así su vida. Desafortunadamente, su esposa no tuvo la misma suerte. El caudal, la corriente, arrastró su cuerpo y, pues desgraciadamente, falleció, murió. Se trata, se trata de la señora licenciada Yolanda Hernández, quien se desempeñaba como juez calificador en el área de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Pénjano. Su cuerpo hace cosa de unas dos horas que fue localizado, se detuvo, se atoró en, pues, un ramaje que estaba sobre el cauce del arroyo. Ahí el cuerpo se atoró y, pues, ahí fue localizada ya sin vida la señora licenciada Yolanda Hernández, juez calificador de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Pénjano. Ella tenía alrededor de 35 años de edad y, pues, durante lo que va a la Administración Pública Municipal 2018-2021, reitero, se venía desempeñando como juez calificador. Pues, ahora sí, la emoción, la consecuencia de este tipo de noticias, tornan, tornan a hoy, sábado 18 de septiembre de 2021, en una mañana triste, una mañana fría, nublada. Observen ustedes el panorama que voy tomando en la carretera en estos momentos y, pues, se siente, se siente una tristeza en el ambiente. Vuelvo a reiterarlo, una mañana fría, todavía sobre la cinta asfáltica. Aprecien ustedes, pues, mucha, muchísima agua. Ya en estos momentos, pues, la zona, el teatro escenario de este lamentable accidente, me informan que se encuentra ya debidamente acordonado, ya a la espera de que arribe la unidad de el CEMEFO y, pues, se pueda, se pueda rescatar en forma definitiva a la licenciada Yolanda Hernández. Su cuerpo, su cuerpo ya sin vida, desafortunadamente. Pues, en unos momentos más, estaremos en el teatro escenario de este evento. Sigan ustedes nuestra transmisión. Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato, informando para ustedes. Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato, informando para ustedes. En la línea de Barajas, pues, ya, ya sus aguas van tranquilas. Chequen ustedes ya, pues, la creciente ya tranquila. Ya no es lo mismo de anoche. Enfoco. Allá al fondo, ustedes lo pueden apreciar. Pues, están elementos de la Guardia Nacional, elementos de Cruz Roja Mexicana. Ahí apreciamos a bomberos también y a familiares de la licenciada Yolanda Hernández. Ya el Ministerio Público, pues, dando fe del cuerpo de la infortunada abogada. Peritos del Servicio Médico Forense, pues, también, haciendo su trabajo, se está procediendo ya en estos momentos a levantar el cuerpo de la licenciada Yolanda Hernández. Estoy constituido en lo que es la parte baja ya, a unos 300 metros del caserío de la Ordeña de Barajas. Giro. Y, pues, vean, vean la forma en que quedó la otra unidad que fue también arrastrada por la Fuerte Creciente. Me informan los vecinos que, pues, anoche, al ver que esta unidad era arrastrada por la Fuerte Creciente, el matrimonio, la señora licenciada Yolanda Hernández y su esposo, pues, salieron, salieron a, pues, a ver, a ver que la corriente ya llevaba esta unidad. No se percataron de la Fuerte Creciente y, pues, fueron arrastrados. Su marido, pues, logró afianzarse a unas ramas, a un ramaje y logró salvar la vida. No así el cuerpo de la infortunada licenciada Yolanda Hernández, que fue arrastrado. Miren, chequen, allá al fondo se ve el caserío. De esas últimas casas, el cuerpo queda como a unos 400 metros aproximadamente de distancia. Pues, vuelvo a reiterarlo, ya en estos momentos, siendo exactamente las 10 y media de la mañana, de hoy, sábado, 18 de septiembre, pues, ya las aguas del arroyo, ya, pues, sosegadas. Una nueva imagen de cómo queda esta unidad. Quedó completamente volcada, recostada sobre su lado izquierdo. Allá nuevamente al fondo, pues, las personas que están participando en el levantamiento del cadáver de la infortunada señora que perdió la vida, a consecuencia, pues, de haber sido arrastrada por la corriente del arroyo que baja del cerro, colindante a la comunidad La Ordeña de Barajas. Incluso para acceder aquí a este sitio, amigas, amigos, pues, tuvimos que avanzar caminando a pie tierra. Ahora, chequenlo ustedes. A pesar ya de la tranquilidad de lo que es el cauce de este arroyo, pues, aún y con todo, tuvimos que ingresar a través de, pues, la orillita y, pues, también tuvimos que meternos a el agua para poder brincar. Está fangoso. Avanzamos con cierto cuidado. Miren, chequen ustedes, todo lo que, pues, la creciente arrastró a su paso. Pues, aquí hay varios vecinos, amigas, amigos, pues, atravesando el cauce del arroyo. Y, pues, quiero decirles que esta es una tragedia que enluta, enluta profundamente a esta comunidad. Una de las más emblemáticas del municipio de Pénjamo. Y, pues, lamentable, muy lamentable. Personal de Comisión Federal de Electricidad, pues, también ya presentes en esta zona a efecto de evaluar los posibles daños que tengan las líneas eléctricas. Muchachos de Comisión, buenos días. Tenemos daños a las líneas. Tenemos daños a las líneas. ¿Mucho? Pues, con mucho cuidado, muchachos. Suerte. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video